... Comenzamos hoy nuestro café y té y hablamos hoy de aceites esenciales, de cómo usarlos, para qué nos benefician y de usarlos internamente, externamente, para la casa, porque las plantas y los aceites esenciales nos ayudan en nuestro día a día. Para eso está con nosotros nuestra naturópata, Anna Cutropilla. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María José. Y bueno, los aceites esenciales, los aromas, el extracto de las plantas, de ahí sale el aceite, ¿no? Exacto. A ver, hay que tener en cuenta que los aromas es algo que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento. Es más, en nuestra memoria hay olores que vienen desde la gestación, porque nuestra madre los utilizaba o se lo impregnaba en el cuerpo y cuando venimos a la vida y nos movemos en el mundo, de repente no sabemos por qué, pero hay un aroma que a lo mejor nos produce rechazo y hay otros que nos produce tranquilidad y beneficio. Entonces, el olor, y nos vamos a la campiña, el olor de la infancia, cualquier olor nos transmite recuerdos y emociones. De ahí que nosotros utilizamos, al menos yo desde la parte hipnótica, utilizo los aceites esenciales para llevar a las personas hacia los recuerdos. Luego lo puedo utilizar también en el aspecto de a nivel corporal, a través de un masaje metamórfico, que también es un reencuentro con los nueve meses de gestación, ese tiempo en el que estamos creciendo en la barriga de nuestra madre y el pie nos lleva a esos recuerdos de esos nueve meses de gestación cuando han sido o si han sido prematuros el tiempo que sea. Ana, el aceite esencial, lo que sí tenemos que tener es especial cuidado porque son aceites muy concentrados. Exacto. Y bueno, una gota de aceite, ¿cuántas plantas puede tener esa gota de aceite? Porque hay aceites que salen desde la flor, otras del tallo, cuéntanos. A ver, aquí volvemos siempre a lo que te hablo con fitoterapia. Hay plantas que la raíz es la sanación y la hoja es el veneno. Entonces, para utilizar esencias en los aceites se coge una parte de la planta, puede ser a veces flores, a veces raíces, a veces hojas y se trabaja de distintas maneras. Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, tú decías, con niños menores de tres, cinco años no es aconsejable. Hay algunos que se pueden utilizar, pero siempre yo lo aconsejo desde mi lado profesional reducir esa esencia que está concentrada porque es una concentración muy fuerte en la cual una simple gota o máximo tres gotas la tienes que diluir en otro tipo de aceite portador, por decir así, el catalizador en el que le vamos a echar esa gotita de aceite y luego con esa impregnación vamos a trabajarle. Y vamos a trabajar dependiendo desde emociones hasta partes físicas. Cada aceite de cada planta y de cada flor, porque hay aceites de naranja, que es del naranjo, que estará cogido de la naranja, hay aceites de limón, de lavanda, cada aceite sirve para trabajar una parte de nuestro cuerpo o una parte que nos preocupa. Sí, exacto. Por ejemplo, la naranja, la naranja te sube el ánimo, estás mucho más relajado. Yo aconsejo a personas que me llegan con depresiones, con estados confusos de sus emociones que se sienten debajo de un naranjo o de un limonero. Solamente ya el olor ayuda. Solamente el olor ya les ayuda y sobre todo cuando está floreciendo es súper sanador. O sea, simplemente el sentarte. Imagínate ya cuando esa esencia, esa sustancia se prepara y se convierte en esencia y esa esencia tiene un concentrado y una condensación tan fuerte que una simple gota te va a ayudar. Porque, por ejemplo, yo combino la alimentación con las esencias. Si tú estás deprimido intento ponerte en tu alimentación alimentos que te van a subir el ánimo y luego el simple oler, abrir y destapar un botecito de esencias, sencillamente oler ya te va a hacer que en tu cuerpo haya una reactivación. Si a lo mejor estás cansado o estás muy estresado, por ejemplo, la lavanda. La lavanda, cuando una persona está muy tensa, tiene muchos dolores a nivel de la sien, a nivel de la parte de atrás de la cabeza, que mucha gente no sabe que a veces esos dolores se esconden en una tensión alta en un momento dado, pues tú coges la lavanda y le dices que se lo aplique con un suave masaje en las sienes, que lo huela, que lo ponga. Directamente el aceite de lavanda. El aceite de lavanda, porque ahí lo que queremos es un remedio inmediato, que haya una activación. Otra cosa es cuando yo la extiendo en el cuerpo o cuando la extiendo en el pie. Cuando yo trabajo con los pies, lo que hago es reducir esas esencias a un portador, un aceite catalizador que puede ser simplemente el aceite de oliva, por ejemplo. Claro, el de almendras, cualquiera del que utilizamos para la piel. Pero que hay muchísima gente que no sabe que el mayor producto terapéutico para dar un masaje o para compartir ciertas esencias es el aceite de oliva que tenemos en casa. Porque además es totalmente vegetal, porque además es de nuestra tierra y volvemos a nuestras raíces, a nuestro ADN. Exacto, y es sanador. Entonces, cuando las esencias nosotros las utilizamos, tenemos que saber para qué forma. Luego hay otra parte que yo también trabajo, que es el testaje. El testaje puede hacérselo o bien kinesiológicamente, que yo lo trabajo en muchas ocasiones, o bien con el péndulo. Entonces, tú a lo mejor estás pensando que esa persona por la ansiedad, por las características que tiene, a lo mejor la lavanda es lo que le aplicarías. Pero sin embargo trabajas con el péndulo, le haces un testaje y te está rechazando que su cuerpo no quiere lavanda. Sin embargo, pones a lo mejor el limón o pones el naranja y de repente su cuerpo lo absorbe, lo quiere. Porque su afinidad o su emoción o donde esa depresión o ese estado de ansiedad o ese estrés se ha ido a una parte del cuerpo que la naranja es lo que le va a equilibrar. Esto es un poco como las flores de Baa. Tú puedes hablar de las flores de Baa y puedes decir, sí, tal flor vale para esto, la otra vale para lo otro. Pero no quiere decir que tú seas un mímulus porque tienes miedo al futuro. A lo mejor eres aparentemente un mímulus, pero eres un rurros porque el terror te viene de un momento de que lo perdiste todo. Ha habido una catástrofe, un incendio, se ha prendido fuego tu casa y ese momento a ti te genera un bloqueo de tenerlo todo a no tener nada. Pues esto pasa igual con los aceites. Hay aceites muy buenos. Yo trabajo muchas versiones y hay una parte que también trabajo que son las de Yusk que tú me las presentaste en un momento dado. De hecho, yo lo digo públicamente, yo con la hipnosis trabajo en lavanda. La lavanda es una de las cosas que más trabajo. ¿Por qué? Porque me ayuda a relajar a la persona que tengo en mi consulta para entrar en un estado hipnótico mucho más sereno, más tranquilo y funciona muy bien. El aceite de oil, de olive, oil, ¿no? Se llama. Oil, sí. Es que ya me iba el italiano, ¿sabes? O sea, un poquito me mezclo. El óleo 31. El óleo 31 yo lo mezclo con ese aceite catalizador que lo utilizo para ciertas dolencias a nivel musculares. Y con la imposición de manos y todas las cosas que yo añado de mi vertiente para trabajarlo. Y luego hay otra técnica que es muy interesante que yo utilizo con los distintos tipos de aceites. Por ejemplo, el aceite de canela o que lleve canela o aceites que lleven distintas mezclas porque a veces no me conviene un aceite único y exclusivo que lleve. De, por ejemplo, lavanda. Exacto, que lleve una mezcla. Bueno, ya que hablamos de juice, tiene un aceite antiestrés que lleva 13 plantas. Exacto, porque a lo mejor necesito, porque la personalidad de esa persona que está conmigo se me va por distintos sitios y entonces hay una técnica que se llama el tapping que yo la trabajo con las esencias de los aceites, que es una técnica a base de unos pequeños golpecitos a través en la cara y en la mano que tienen un punto de referencia con los órganos de nuestro cuerpo. Ajá, ¿cómo sería entonces la mano? Toquecitos, o sea, yo con estos dos deditos. Pero con aceite esencial, ¿no? Exacto, yo me pongo un poquito, yo normalmente preparo el aceite en un cacharrito y emprendo los dedos y voy dando en los puntos con unas frases determinadas porque tienen una relación lo que es la frase con el órgano donde yo estoy tocando tiene una relación con un órgano y ese órgano tiene relación con una emoción. ¿Y nosotros también podemos pronunciar esa frase para nosotros mismos? Y creamos nuestro propio diálogo interior. La primera cosa, yo con esto lo explico porque es muy interesante, es una técnica que uno aprende para sí mismo y que lo hace él, aparte de que si tú eres terapeuta lo hagas con las personas que vienen a tu consulta pero tú lo haces para ti y es una técnica, hablamos que las esencias y los distintos aceites los que nos hacen María José es llevarnos a los recuerdos, a la parte de la memoria que tenemos ahí ese almacén de recuerdos buenos y malos. Entonces cuando utilizamos el tapping con ciertas esencias y con las flores de va también lo hago y con las quimillas y con muchas más técnicas, lo que hacemos es que la persona tome conciencia de la situación que le está bloqueando y a partir de ahí es como un círculo que vas a hacer que la conciencia de lo que hoy me paraliza lo voy a regenerar y mover hacia que se mueva y se desbloquee. Bueno, también hay que tener cuidado con los aceites porque como van directamente de la piel al torrente sanguíneo no podemos abusar a la hora de aplicar aceites esenciales. Por eso lo mezclamos, lo reducimos con aceites de almendras. ¿Quién no tiene un aceite de almendras en su casa? Entonces yo siempre digo que debes hacer en tu casa distintos frascos. Para el oil, por ejemplo, dolores reumáticos, dolores musculares, un golpe que me he dado, una situación, cojo, utilizo ese, lo mezclo y luego puedo también, otra cosa que es muy importante, cremas, echarles gotitas de aceite. Y hacemos nuestra propia versión, ¿no? Exacto, igual que hacemos con las flores de va, las flores de va podemos coger esa esencia, yo es que soy un poco alquimista, entonces cojo esas gotitas de flores de va, que tienen que ver con la personalidad que tengo en la camilla, la esencia que le he testado y que es la que le tengo que poner y todo lo preparo un gotero a esa persona, es su gotero personal. Entonces pongo el aceite de almendra, le pongo el aceite que le corresponde y las esencias que le corresponden. Entonces voy echando, tú sabes que la columna vertebral, están los chakras o bien por detrás o bien por delante se lo puedes hacer y en el pie también están reflejados los chakras y en las manos también están reflejados, entonces voy echando las gotas y voy removiendo ese bloqueo que tiene la persona. Tengo entendido que los aceites esenciales para que actúen en nuestro cuerpo deben entrar y expandirse como si fuese una gota que va en redondo, ¿no? Exacto. Porque debe hacerse de forma circular, porque todo lo que en la vida tenga que ver con un círculo es... Claro, es energía positiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces tenemos que trabajar el desbloqueo en versión contraria. Por ejemplo, cuando hay un dolor fuerte, utilizamos, cuando estamos con reflexología, tenemos que dar en sentido contrario al reloj y le aplicamos esa esencia, pero de aceites, en sentido contrario. ¿Por qué? Porque estamos primero desbloqueando para luego activar. Si, por ejemplo, tú, una persona te llega con un órgano que está hiperactivo, lo que tenemos que es sedarle. Entonces, le vamos a dar con el sentido contrario del reloj, con la esencia que le corresponda, con ese aceite, porque tiene esa relación con el órgano, porque, por ejemplo, la reflexología tiene esa referencia con un órgano y ese órgano nosotros sabemos qué emoción está produciendo. Esto es como un efecto dominó y tenemos que ir trabajándolo como efecto dominó. Luego, otra cosa importante, si tú, por ejemplo, tienes una persona que tiene muy hiperactiva, muy nerviosa y demás, le aconsejas que ponga un cacharrito de agua simplemente con una gotita de esencia de lavanda. Simplemente. Ni velita ni nada, se la pones al lado y que esté al lado de su ordenador o donde él, porque entra a través del olfato y te va relajando, te va calmando, te va tranquilizando en la ropa, en las sábanas, echar una gotita. En los bebés no se pueden echar, no es aconsejable para nada echar aceites, pero sí que podemos echarlo en la almohadita, en la canita, en el baño, cuando se le baña, pero no en la piel, porque la piel se está formando. Date cuenta que la piel es una relación directa con los riñones, entonces una gota que para ti es suficiente, para un niño puede ser una toxicidad. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado. Entonces, los aceites, yo siempre le digo a la gente que en casa tiene que tener distintos aceites y que aprenda a autotratarse, igual que cuando en la química saben qué pastilla voy a comprar, me voy a tener en el botiquín de casa cuando me duela algo, pues que dejemos, entre comillas, esas pastillas químicas y que aprendamos a trabajarnos con nosotros mismos y nuestros aceites. Entonces, hay muchas personas que vienen a mi consulta que lo primero que les hago es enseñarles su autocuración. Bueno, toma, vamos a trabajar tu piel o vas a trabajar tú misma y te vas a dar de esta manera, venga, vamos a volverlo a hacer. Yo enseño muchísimas madres que vienen a mi consulta cómo trabajar a sus bebés o a sus niños ya en épocas un poco conflictivas porque están en esa rebelión. Si se dejan, ¿no? Se suelen dejar. Se suelen dejar, un mimo siempre viene bien. Lo que pasa es que ya sabes lo que suele pasar, se dejan más por un extraño que por el de la casa, pero, por ejemplo, si hay un niño con miedos o con alteración o que esté intranquilo porque llegan los exámenes, le pones esa esencia al lado, sencillamente le abres el frasquito y le haces que huela. Yo a mucha gente le digo, huele, venga, huele y ya se me va relajando. Luego, ¿te acuerdas lo del timo? Que también es muy importante darte golpecitos en el timo con distintas esencias y aceites que tú te estás dando y te estás dando frases positivas. Entonces, te estás ayudando. Entonces, no nos quedemos con los aceites solamente de la forma de que vamos a hacer aceites, la teoría del masaje y demás. No, hay muchas otras fórmulas que podemos trabajar. Por ejemplo, lo que te decía al principio con la hipnosis, cuando yo tengo que llevar a una persona un recuerdo, le digo, ¿qué recuerdo tienes de un aroma en tu vida? Y me dice, X recuerdo, pues entonces buscamos ese aroma y entonces hago que lo huela. Y entonces, a raíz de eso, su memoria va yendo hacia atrás y va viviendo esas circunstancias. Y es que somos un baúl de información. Ana, yo sé que tienes una conferencia pendiente que vas a ofrecer sobre este tema, aceites esenciales, sus aplicaciones, sus usos. ¿Es la semana que viene? Sí, el 24 de noviembre en Marbella, en el Hotel Dan, a las 7 de la tarde. Entonces, todas aquellas personas que, bueno, pues que conozcan o no conozcan cómo trabajar los aceites, que se acerquen, porque quizás ese día descubran que una migraña se quita mucho más rápido de lo que piensan. O un pánico a ir a una entrevista de trabajo. Un dolor de pie que tenga continuado cada vez que se ponga el zapato, no sé, por decirle algo. Y, por ejemplo, les enseñaré la técnica del tapping para que en casa empecemos a hacer deberes. Bueno, ahí, venga, darnos con frases positivas siempre, ¿no? En las manos y también en la cara, ¿no? Sí, totalmente. Lo aprenderemos todo en la conferencia. Los puntos de la cara es la mano y luego nos vamos a la cara. Y entonces vamos recorriendo la cara y tenemos que ir haciendo. Además, va a saber, porque quiero hacer alguna demostración allí, quien se quiera atrever y quiera vivir la experiencia y que se vaya ya desbloqueado, porque mejor no lo puedo decir, cómo habrá puntos donde por más que se dé no dice la frase. Y tú dices, ¿y por qué a quien yo no digo la frase? Porque tiene tal bloqueo... Que no lo permite. Que no lo permite porque su parte víctima interior no quiere salir a esa frase. Pues, Ana, nos vemos la semana que viene, el día 24, a las 7 de la tarde, Hotel Sultán de Marbella. Y nosotros en un par de semanas de nuevo aquí en Café y Té. ¿Te parece? Sí, y quien quiera saber más cosas, pues que me siga en Facebook y en YouTube, como Anacutropía, tan simple como eso, es más fácil de encontrarla, imposible. Nosotros vamos a una noticia desde redacción y enseguida otros temas.